Ayer circuló profusamente por las redes el relato de un mayor, Mayor Henry. Le dieron un tiro en la sede de la vigesía, en la frente. Lo dejaron allí en el piso, perdiendo parte de la masa encefálica, los ojos desorbitados, y en vez de auxiliarlo, lo pateaban. Afortunadamente lo llevaron al hospital militar, y antes de entrar al hospital militar, se subieron a la ambulancia, los que los habían tratado de ejecutar en la sede de la vigesía, y lo asfixiaron. Y contuvo la respiración la víctima y sus victimarios lo daban por muerto, pero ingresó vivo al hospital militar. Y ha tenido que fuzgarse. Y estos asesinos persiguen ahora a su madre, una anciana de casi 80 años. En homenaje a estos héroes es este libro. Porque yo estoy vivo, y gracias al esfuerzo que hice para recuperar mi libertad, puedo estar hablando ante ustedes. Pero eso no fue el destino de Óscar Pérez, ni de Fernando Albán, ni de los venezolanos, que hoy son un símbolo de lucha para cada uno de nosotros. Y en nombre de ellos, yo le pido a los venezolanos que hagamos un esfuerzo por restablecer la unidad, la unidad verdadera. Desunidos no va a ser posible salir de esa narcotiranía. Que hagamos un esfuerzo, en primer lugar, para organizar a los millones de venezolanos que estamos en el exterior. Que convirtamos esta fuerza de venezolanos regados por el mundo en un instrumento de lucha por la libertad de Venezuela. Pero que lo hagamos pensando en una alianza con los que están allá adentro. Que como se dice en lenguaje coloquial, son los que saben cómo se bate el cobre. Los que no pueden decir lo que yo puedo hilvanar con mi voz desde esta tribuna. Bueno, lo que no se puede acabar es la verdad. Si se adormece hay que despertarla, a pellizco, como sea, a morisco. Para que la gente sepa, por ejemplo, que fue Maduro el que cerró las fronteras en el año 2015. Que fue Maduro el que protagonizó una espantosa política de deportación. Una deportación que fue forzosa, porque lo vimos a través de las redes sociales. Más de 1.500 ciudadanos colombianos de barrios populares. Que tenían incluso autorizaciones y pedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Tenían certificaciones de ACNUR. Estaban protegidos por estas certificaciones de ACNUR. Fueron echados en el mes de agosto. Se le destruyeron más de, creo que fueron más de 200 viviendas. Con una técnica propia de los fascistas. A esas viviendas, a una le ponían una letra R para ser revisada. Y a otra una letra D. Le pintaban una letra D para que fueran demolidas. Eso lo hizo Maduro en el 2019. Esas fronteras siguen siendo tomadas por los grupos irregulares que controlan las trochas. Y no que vayan, que manden gente, por ejemplo, a la trocha que está al servicio de los llamados coyotes. O los grupos que las manejan para especular con la desgrasa de la gente. La trocha de los mangos en la villa del Rosario. Se habla de que no se ha abierto el paso peatonal. Se está violando la propia constitución de Venezuela. Que rampiza el libre tránsito en el artículo 50. La constitución de Colombia que rampiza el libre tránsito en el artículo 24. El artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que están es permitiendo unos que otros camiones. Pero no hay una verdadera apertura de los puentes para que haya el cruce en ambos sentidos. Y todavía allí el puente de las Tienditas que fue terminada su construcción en el año 2016. Está allí dormido sin haber sido habilitado. Su pregunta concreta. ¿Qué estamos exportando? Bueno, ya nosotros no exportamos ni lástima. Porque ya en el mundo entero ya está abarrotado de las imágenes de viendo a la gente de Venezuela comiendo basura. ¿Qué comida vamos a importar nosotros para Colombia? Si Venezuela depende de las exportaciones. Es más fácil traer salmón de Noruega para Caracas. O traer cochino o plátano para Caracas de Miami o de Noruega. Que de los centros de producción del Zulia o de Táchira hacia la capital de Venezuela. Porque destruyeron el principio de propiedad privada. Así actúan estos regímenes dictatoriales. Antes se mandaba a Colombia, por ejemplo, arroz. Porque nosotros éramos productores con excedentes de arroz. Y garantizábamos el consumo nacional. Y el otro se mandaba para Colombia. ¿Qué gas vamos a exportar nosotros para Colombia? Que se están creando algunas expectativas de que vamos a mandarle gas a Colombia. Si Venezuela era uno de los países que tenía el mayor volumen de 10 cúbicos de gas asociado al petróleo. Pero eso se cayó. ¿Por qué disminuyó? ¿Por qué declinó la producción de gas asociado al petróleo? Porque también declinó la explotación petrolera. Ya nosotros producíamos más de 3.600.000 barriles cuando llegó Chávez al poder. Y hoy ya estamos por allí entre 600.000 o 700.000 barriles. Hemos destruido las refinerías. Un acueducto, doctor Londoño, que se había construido desde la Guajira para la Rupa, Colombia. Se robaron los tubos. Es la información que me dio el doctor Emanuel Romero. Un experto petrolero, sobre todo en el tema gasífero. Se robaron los tubos. Aluminio. ¿Qué aluminio vamos nosotros a enviar para Colombia? Si la CBG, la Interalumina, la Ferrominera, las empresas básicas que construyó la democracia de Venezuela en Guayana están de capa caída. Las celdas fueron apagadas. ¿Qué energía eléctrica? Que si había el proyecto de exportar energía eléctrica hacia Colombia, desde el complejo Uribar de Caparo, desde el propio URI. Vamos a mandar. Si allí las turbinas están en malas condiciones, no se le hacen mantenimiento a los sistemas de producción de energía eléctrica. Por lo tanto, un país con una economía deteriorada como la venezolana, donde no hay certidumbre de cuál es el precio de la moneda, de cuál es la moneda. Porque nosotros sabemos que un día la moneda es el dólar, otra vez el precio colombiano, otra vez el bolívar. Está pulverizado por los efectos de la inflación. Un país donde no hay garantía de libertad económica, ¿cómo puede ser competitivo Venezuela para que podamos recuperar una floreciente relación de orden económica? La balanza de pago en cualquier relación con Colombia va a ser favorable a Colombia. Y no es porque los colombianos sean más vivos que los venezolanos. Es que todavía en Colombia, todavía en Colombia hay democracia, hay instituciones, hay alguna claridad en la aplicación de algunos principios. Pero es que en Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay una dictadura. Por lo tanto, yo reprocho que el discurso para celebrar esta supuesta renovación de las relaciones entre Colombia y Venezuela tenga un tono comercial. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan los valores cívicos? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho de propiedad? ¿Cómo va a garantizar Maduro el respeto a cualquier acuerdo con el gobierno de Colombia si Maduro cambia de opinión de la noche a la mañana? Que Maduro responde a no la constitución, responde a un estado narcotizado. Esa es la verdad y de eso tenemos que hablar sin ningún tipo de limitación.